que se cubrieron en las últimas horas por parte de cuerpos de socorro. Hablemos primero acerca de esta situación en donde el cuerpo de bomberos municipales nos traslada detalles de lo que ocurrió en la 11 avenida y primera calle en la zona 17, donde un hombre de 24 años que se encontraba en el interior de una fiesta ayer en la noche, pues fue herido de proyectil de arma de fuego y tuvo que ser trasladado por bomberos municipales hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Pues esto ocurrió en el interior de una fiesta de disfraces que había en este lugar, 11 avenida, primera calle en Lomas del Norte, zona 17, en donde se derivó este ataque armado, una balacera que dejó a esta persona con serias heridas. Y según información que se nos ha trasladado, pues los vecinos se alertaron al escuchar los disparos y pues tuvieron que llegar de inmediato, en este caso, pues bomberos municipales. Y tenemos también declaraciones de uno de los elementos bomberiles, Javier Soto, el oficial Javier Soto, que nos traslada algunos detalles de lo ocurrido ayer en la noche en esta fiesta de disfraces en la zona 17. Escuchemos. Javier Soto, que nos trasladamos. Javier Soto, que nos trasladamos. En la 11 avenida y primera calle de la colonia Lomas del Norte, zona 17, elementos de bomberos municipales han localizado a una persona aérea de proyectil de armas de fuego. En el interior de una fiesta de disfraces, técnicos en urgencias médicas le brindan asistencia prehospitalaria a esta persona, la cual ha sido trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Vamos a conocer que la persona ha sido identificada como Tony Morales del SID de 24 años, la misma con varias heridas de proyectil de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo. En el lugar del incidente armado se queda agente de la PNC en resguardo de la escena donde pertenece varia evidencia. Bueno, pues esto es lo ocurrido. Ya lo ve usted. Aquí se realizaba esta fiesta de disfraces en donde varias de las organizaciones, familias, vecinos o amigos en algunos lugares también celebran Halloween. Esta era una de estas fiestas en donde se produjo este ataque armado. Pero en fin, así se está recuperando ahora la persona que resultó con las heridas de arma de fuego que tuvo que ser trasladado al Hospital General San Juan de Dios, tal como nos indicaban en este reporte bomberil.